Space, los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Los científicos han realizado un nuevo mapa, el mejor hasta el momento de las primeras luces del universo. Y ha generado importantes cuestiones sobre el Big Bang. Es el universo. Es el universo en el que vivimos y el que nos interesa. Es una pregunta básica que nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Cómo encajamos en toda esta película? Me sigue maravillando la idea de que podamos probar de forma experimental lo que ocurrió en el Big Bang. Lo que buscamos con el satélite Planck es cartografiar de forma precisa el calor que se desprendió del Big Bang. Las conclusiones de este experimento han sorprendido a los científicos. Vamos a ver una imagen muy especial, lograda con el satélite Planck de la radiación de fondo de microondas y muestra en todo su esplendor el duro trabajo realizado en los últimos años. Así que vamos allá. La radiación de fondo de microondas es luz o calor y se desprendió 380.000 años después del Big Bang. En ese momento la luz estaba muy ligada a la materia. Así que el cartografiarla nos dice mucho sobre cómo era la estructura del universo en sus inicios. Un punto naranja o azul. Hay puntos que van a evolucionar. Hay puntos que tenían una mayor o menor densidad de materia en ese momento y que continuarán evolucionando. Se harán cada vez más densos o menos densos. Se convertirán en el tipo de estructuras que vemos hoy en día. Se convertirán en estrellas y esas estrellas se unirán y formarán galaxias. Y esas galaxias se convertirán en un cúmulo de galaxias. Resulta que gran parte de esta imagen, gran parte de este mapa, encaja muy bien en nuestro modelo. Pero al mismo tiempo encontramos algo raro. Y es aquí donde las cosas se ponen interesantes, porque hemos visto cosas que no acaban de encajar. En términos generales, las cosas que estamos encontrando no son como esperábamos. Y están por todo el cielo. No es fácil verlo a simple vista. Pero si se las muestro, puede que las vea. Por ejemplo, si apunto aquí, pueden ver un llamado punto frío. Una vasta extensión de cielo en la que encontramos un déficit de señal. Esperábamos encontrar más señal aquí y no la hay. Por eso se trata de una anomalía. Este es un punto fácil de ver porque está muy bien localizado. Si te fijas solo en las grandes formas de este mapa, te das cuenta de que nuestro mejor modelo, nuestra mejor teoría, tiene un problema para encajar con los datos. Hay una falta de señal que esperamos localizar. Planck es una misión de la Agencia Espacial Europea que tiene un seguimiento científico enorme, también desde Estados Unidos. El profesor Bruce Partridge es uno de los pioneros del proyecto. Él sabía que para aclarar el Big Bang y sus consecuencias, la misión tenía que alcanzar una resolución de imagen sin precedentes. Planck es el primer mapa del cielo en términos de longitud de onda, que es difícil observar desde la superficie de la Tierra. Con una frecuencia de cerca de 100 gigaherzios, que se corresponden en longitud de onda a tan solo unos milímetros, hasta la misma frecuencia por 10. Planck es el primer instrumento en cartografiar todo el cielo en alta resolución. Piense por un momento en los avances de las cámaras. Han pasado de unos pocos megapíxeles a 6, 8, 12... Básicamente es lo que ha hecho Planck, ir aún más lejos, con una resolución y una sensibilidad mucho mayor, cartografiando esta superficie. Incluso con esta alta resolución, los científicos tienen que estar seguros de no estar recibiendo interferencias de objetos mucho más próximos a la Tierra. Vivimos en una galaxia que emite radiación térmica y puede destruir o imitar el calor procedente del Big Bang. Así que hay que controlar eso. Para eliminar ese efecto, Planck ha sido diseñado con diferentes bandas de frecuencia, sensibles a la emisión de la galaxia o de las fuentes de radio de fondo. Y así conseguiremos llegar a la señal cósmica del Big Bang. Como resultado, Planck nos ha dado la mejor fotografía de la radiación de fondo. Esta imagen está haciendo pensar y mucho a las mentes más brillantes de Cambridge, Inglaterra. Lo que pensamos que ocurrió fue que el universo atravesó una fase en la que se aceleró más incluso que la velocidad de la luz. Por lo que un diminuto fragmento pudo expandirse muy rápido y crear el universo, todo el universo que vemos hoy en día. Un minúsculo fragmento que se infló y se hizo muy, muy grande. Este concepto es conocido como la teoría inflacionaria y está siendo cuestionada por las observaciones realizadas con el satélite Planck. Estamos viendo unos patrones muy extraños que no esperábamos en la teoría inflacionaria, la más básica de todas. Por eso existe una posibilidad real de que tengamos una idea incompleta. Puede que nos hayamos equivocado, que esta teoría inflacionaria no se haya dado. Puede ser que hubiera una fase del universo anterior al Big Bang y en ella pudiéramos rastrear el origen del universo. La misión Planck podría probar otras ideas sobre cómo fue el origen del universo. Es un rompecabezas. Por un lado, a pequeña escala, los datos encajan en el modelo teórico perfectamente, pero a mayor escala, la señal procedente de la radiación de fondo de microondas es mucho más débil de lo que se esperaba. ¿Podemos hallar una explicación teórica que conecte los diferentes fenómenos que se han observado, las pequeñas discrepancias con la teoría inflacionaria? Ahí está el potencial para un cambio de paradigma porque, de momento, no hay ninguna explicación teórica obvia que una de las anomalías que hemos observado. Pero, si encontráramos una teoría que conectara estos fenómenos anteriormente independientes, daría una nueva dirección a la física. Parece que esta misión promete arrojar algo de luz sobre lo que ocurrió en aquellos lejanos tiempos. Los precisos instrumentos de Planck son una mina de oro para la cosmología. ¿Cuántos años tiene el universo? ¿Está en expansión? ¿Comenzó con el Big Bang? La respuesta a estas preguntas llega a través de la observación. Sí, comenzó con el Big Bang. Y sabemos su edad. 13.700 millones de años. No 14.000, ni 15.000, sino 13.700 millones de años. Son preguntas que podemos responder con la observación. Y son cuestiones que han acompañado a la humanidad durante milenios y que conocemos exactamente ahora. Son respuestas precisas, claras y físicas basadas en la observación. Este mapa no contradice los resultados obtenidos. Por ejemplo, la expansión del universo se ha medido. Está ahí, no va a cambiar. Lo que cambia es nuestra visión de cómo comenzó el universo, qué fenómenos han ocurrido para que se originara lo que la gente llama el Big Bang. Tenemos resultados experimentales que encajan a la perfección con modelos simples que podrían haber ocurrido en el Big Bang. Pero al mismo tiempo hay algo que no cuadra. Quizá no sea una sorpresa que aún no tengamos completa la comprensión física. Eso significa que queda mucho trabajo por delante. Eso significa que hay mucho trabajo que hacer en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!